Somos el grupo Kats y los productos de cartón de pulpa de madera son nuestra especialidad desde hace más de 100 años. Nuestros cartones para publicidad Kats son la novedad ecológica para el material de sus puntos de ventas. Nuestra fábrica se encuentra en Alemania, en la Selva Negra. 1. Producción de cartón de pulpa de madera. En Alemania, la producción de cartón para publicidad Kats se hace a partir de madera apicia de bosques gestionados, en este caso la cercana Selva Negra. Los troncos de los árboles entran en un tambor que los agita, y a medida que se golpean entre sí, su corteza se desprende. Una enorme trituradora convierte los troncos, ya sin corteza, en astillas, que mezcladas con agua y residuos de producciones previas, forman una masa espesa, es decir, una pulpa de madera virgen. Para conferir estabilidad a la capa intermedia y eliminar polvo, producimos una pulpa a partir de papel reciclado para las dos superficies. A continuación, echamos la pulpa sobre un tamiz para drenarle el agua. Mediante unas boquillas se aplica una mezcla de almidón de trigo y agua que actúa como aglutinante entre las capas. Una vez que sale del tamiz transportador, el cartón de pulpa pasa entre unos rodillos que le extraen la humedad, y entre otros rodillos calefactados que lo secan. Por último, el cartón de pulpa de madera se enrolla y queda listo para ser laminado. 2. Proceso de laminación. En nuestra laminadora, el cartón de pulpa de madera Kats pasa entre dos láminas de papel que se pegan, por arriba y por abajo, al núcleo de pulpa de madera. A continuación el cartón pasa entre cilindros que lo prensan, el cartón para publicidad Kats ya listo, se corta en planchas y se apila sobre palets. 3. Tratamientos posteriores. Mediante la impresión digital ultravioleta, offset y serigráfica se logran excelentes resultados. Al cartón se da forma mediante troquelado o corte digital, para hacer resaltar sus perfilados bordes. 4. Aplicaciones. Los cartones para publicidad Kats son el producto perfecto para señalización, tarjetas plegadas, decoraciones, juegos y otras soluciones para publicidad de alta calidad para puntos de venta. Todos nuestros productos son reciclables, ecológicos y hechos de materiales no contaminantes, madera, agua y papel, por lo que al final usted se ahorra el coste de tener que deshacerse de residuos, al tiempo que contribuye a construir un futuro sostenible. 5. Traducido por Marie Arias